Esta semana empezamos el domingo con toda la novena de la fiesta La Virgen de la Mercedes, la patrona de la ciudad de Viedma Este año tenemos por lema Colmaría en oración, seamos misioneros de Jesús Las misas van a estar en todas las comunidades En todas las capillas de acá de Viedma Y de las distintas parroquias también Se va a celebrar en Don Bosco, también se va a celebrar en Pío X Vivimos tiempos difíciles y necesitamos también fortalecernos en esto espiritual Vivir la fe, compartirla El día 21 vamos a tener la misa de los enfermos Que se va a realizar en Virgen Misionera En Belgrano al 1500 más o menos, a las 16 horas Tantos abuelos, ancianos, situaciones de enfermedades que por ahí transitamos Físicas, psíquicas y espirituales también Así que es una linda convocatoria como comunidad y como parroquia Aquí en la ciudad de Viedma poder encontrarnos y compartir Por supuesto, siempre esperamos a los hermanos que viven cerca Guardia Mitre, General Conesa Así que todos serán bienvenidos para vivir esta fiesta Que es la que María, mamá, es a quien nosotros confiamos Todas nuestras intenciones, nuestros pedidos ¿Cómo puede saber el vecino o vecina que está escuchando un poco el cronograma? ¿Dónde lo puede buscar para no perderse con la cantidad de fechas que tiene? Bueno, en todas las capillas va a haber afiches promocionando la fiesta Y también en las redes sociales Catedral de Viedma, tanto en Face como en Instagram A partir de este domingo entonces A partir de este domingo comienza 9.30 horas con una misa en Fátima En la calle 7 de Marzo 9.50 Y a las 19 horas en Catedral